Hasta los niños, que son los que a veces menos perjuicios tienen para tomar una actitud favorable para la actividad turística. Reitero que para elevar los niveles de calidad, implica un proceso sistemático de coordinación y concientización, en donde la participación comunitaria es imprescindible. Oaxaca representa en nuestro país a una de las entidades... Los expertos turísticos, porque sí sabemos tender la cama de un hotel, sí sabemos meseriar, pero no estamos altamente capacitados para poder competir con los mejores destinos turísticos del país. Necesitamos de este instituto. Este instituto se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Pero sería imposible mandar a nuestros jóvenes, o sería imposible mandar a los meseros o los recamaristas hasta Oaxaca, porque no tenían ni para comer. Es necesario que exista un instituto aquí en la costa, porque en la costa es donde se da el turismo. Tenemos la ventaja, Dios nos ha dado la ventaja, de tener un mar ahí al frente, y debemos de aprovecharlo. Pero para esto, licenciado, futuro gobernador del estado de Oaxaca, porque él va a ganar. Necesitamos que existan buenos gobernantes, porque ellos serán los ojos en cada uno de los municipios. Necesitamos que existan buenos candidatos en toda la costa, porque si no, no será posible que su trabajo se dé al máximo. Porque le voy a decir algo, licenciado, Gavino Cue, y a ustedes también, que estén en aquí con nosotros. Gavino Cue no es un político, es un estadista. ¿Por qué lo digo? Porque un político se preocupa por las próximas elecciones, y un estadista se preocupa por las próximas generaciones. Gracias. Yo creo que el tema del turismo tiene que ver con muchas cosas. Hay que verlo con una visión integral, y yo creo que es lo que ha faltado precisamente en nuestro estado de Oaxaca. Sin embargo, es válido el día de hoy preguntarnos. ¿Es justificable que un gobierno que cantó a los cuatro vientos la idea de que con el turismo sacaría al estado de su atraso económico alcance apenas a traer a la entidad en promedio poco más de 1% de la inversión privada total que fluye en este sector? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos y que sin duda muchos guajaqueños nos hacemos, no solamente del sector, sino también de mujeres y hombres que hoy no tienen empleo y que podrían encontrarlo si esta inversión hubiese sido mucho más elevada. Es a estas cifras de vergüenza a las que el actual gobierno llama el eje del desarrollo económico estatal. Por lo que puedo afirmar que lejos, muy lejos estamos, de los 1.025 millones de dólares invertidos en Quintana Roo en el 2007, de los 631 millones invertidos en Sonora, de los 407 millones en Baja California, de los 372 millones en Nayarit o de los 280 millones en Sinaloa, todos ellos correspondientes al ejercicio 2007. El gobierno de la coalición por la paz y el progreso se compromete en materia turística en lo siguiente. Primero, generar las condiciones de paz y armonía que vuelva a ser atractivo visitar a Oaxaca. Nuestra imagen hacia afuera, producto de este mal gobierno, ha tenido impacto significativo en la ofrencia turística. Los conflictos del 2006, los recientes conflictos y la inestabilidad que se vive en Oaxaca por la impunidad, por la falta de pericia en el ejercicio del gobierno, han impactado negativamente en estos indicadores, importando nuestro compromiso. Nuestro primer compromiso es generar las condiciones de paz, armonía, para cambiar el rostro de Oaxaca y que Oaxaca vuelva a ser lo que era antes, un estado que la gente quiere visitar para generar la riqueza que hoy se nos está llenando. Número dos, dotar al organismo encargado del desarrollo turístico estatal de gente profesional y comprometida que apoya a superar los actuales rezagos en la materia. Ya no queremos improvisarlos en la Secretaría de Turismo, necesitamos gente capaz, con experiencia, para realmente esta palanca del desarrollo estatal que sirva precisamente para generar empleos, para generar ingresos, para generar ese impuesto del 4% para que sea más grande, o del 3% para que sea más grande, me refiero al impuesto al hospedaje, para que efectivamente se quede en la promoción a nivel regional y no como hasta ahora está siendo. 3. Incrementar los niveles de inversión privada nacional y extranjera en el Estado, por medio de una promoción asertiva ante los grupos de inversionistas que se desenvuelven en el sector turístico. 4. Transparentar el uso que se le da a los recursos que se captan vía el impuesto a los pedagos. 5. Puntar porque el fondo nacional de fomento al turismo incrementa los niveles de inversión en el centro integralmente planeado de Oaxaca. 6. Establecer una política permanente de protección al turismo. 8. Turismo religioso. 7. Profesionalizar las tareas del organismo encargado del desarrollo turístico estatal. Sin duda, retomamos la propuesta aquí mencionada con relación al Consejo Estatal de Turismo, que ya lo obliga la ley y que en Oaxaca hasta el día de hoy no existe formalmente integrado este Consejo Estatal del Turismo. 8. Recuperar mediante acciones de promoción los índices de afluencia turística nacional y extranjera, cuartos disponibles, estadía y ocupación en el Estado. 9. Incrementar los niveles de inversión privada nacional y extranjera en el Estado por medio de una promoción asertiva ante los grupos de inversionistas nacional y extranjeros que se desenvuelven en el sector turístico. 10. Desarrollar proyectos de turismo ecológico. 11. Desarrollar proyectos de turismo alternativo en zonas indígenas. 12. Ejecutar programas de mantenimiento e imagen en nuestros principales destinos turísticos. 13. Establecer programas permanentes de cultura turística en los sectores sociales que más trato tienen con el turismo, trabajadores de transporte en sus diferentes modalidades, empleados de establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas. 14. Y 14. Temporar la difusión nacional y extranjera de eventos como la Guelaguetza y Festival Humanitas, Instrumenta, Día de Muertos, Semana Santa y demás. 15. Nosotros hemos dicho que vamos a cumplir todo lo que estamos ofreciendo porque Oaxaca ya requiere otro tipo de política. ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!